Viene ya, viene meteoro con su coche velor Una flecha sobre ruedas, un fabuloso corredor Monta en su bolido y arranca ya el motor Es un magnífico piloto, un luchador Mach, trinco, ruge y bate un león Alcantelera, se lanza como un rayo Será el vendedor Meteoro, meteoro, es un triunfador Ya está preparado para responder Pisando al fondo como si jamás fuese a volver De la aventura de la acción Meteoro, meteoro, es un triunfador